¡Suscríbete al canal! Ahí vamos encontrando zonas y nos acercamos a Diamond City. Por aquí hay cosillas y por aquí también. Este juego es raro, de narices. Uy, parece un búnker. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A radiación! ¡A tormenta radiactiva! ¡Mierda! ¡Ven para acá! Vale, la T fuera el A. Y no puede haber... ¿Cuál? ¡Ya está! ¡Ya está! Ahora se va viajando rápidamente el libro. ¡Interesante producir una explosión! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero si no... Al final sí hemos encontrado algo de hormigón. O sea, 60% me pone. ¡Vamos! 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 Sé que lo he explorado, pero voy a mirar un poco mejor por si acaso... Ah, mira, podría haber dormido aquí. Un poco gilipollas he sido, pero bueno. Un poco a poco más que ha estado con el piso... ¡Vamos! 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 PSE! Tres, mas... POR Google, yo ya lo voy a ver... ¡Vamos! 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 Vale. ¿Estarán por ahí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale. Gracias. Vale. 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 A ver que me encuentro Vale Es que hemos ido en un primer intento Si la armadura Yo diciendo Bueno No debo depender tanto De la armadura ¿No? Pues Sorpresa ¿No? Nada Vale Voy a escribir Amarillo A ver Si pasa al otro Vámonos A por ellos Anda que Me encanta esta escopeta Déjame pasar El arma más liberal Que puede existir en la vida Una escopeta De dos cartuchos Por Dispersaos Encontrarlos Pero si yo estoy encantado De pelear Con esta escopeta Y la armadura que llevo No lo sé No lo sé No lo sé Tengo de HP Tengo de HP Vale Me voy a curar Pero como me ve Pero como me ve Cuidado Cuidado Me gusta el peligro Y boom Delante Delante Eso ya Si Sí Sí No, no, no. Y bueno Puede ser carez ¿Y Puppers? Eran 10 segundos Uy, ahora entiendo Pues sí, tenemos Steel Slave 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 Gracias. Ahí. Gracias. Mierda. Gracias. 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 por el combate no vale voy a dar no al pc del seguro y tron así puedo desactivarlo mira por mi seguro le manda a apagarse vale creo que viene a por mi así que vamos a ver que viene a por mi así que vamos a ver ¡Era! ¡No! Que se venga conmigo, leñe, que estoy ya, vamos, super acojonado. Con la servo armadura así podemos hacer viajes rápidos, espero que sí. La dejaré y nos iremos. Vale, podemos viajar rápidamente, menos mal. Ya está acojonada diciendo, joder, con la servo armadura ahí, que no quiero dejarla ahí tirada. ¡Ay, menos mal! ¡Ay, menos mal! A ver si me hace caso. Sí. Vámonos ahí, a santuari. A ver, al instituto. Vale, hablaban del instituto. Vale. Vale. Lecho de sacador. Lecho de sacador. A ver, inventario. A ver. Vale. Este podríamos mejorarlo. Más precisión. Vale. ¿Qué hormigón? ¿Dónde encuentro hormigón? Que no sé dónde encontrar el hormigón. Ah, mira. Puedo desboazar este tipo de cosas, vale. Interesante, ¿no? No sabía eso. Aquí. Llevo bastantes cosas, pero ahora solucionaré. Ya me siento mejor, siento que tenemos suministro de agua. Espero que no te importe si te pido más ayuda, pero nos estamos quedando sin comida. Si queremos instalarnos aquí, necesitaremos preparar varios. ¿Me empezaré a plantear ahora? ¿Me? lengthen. ¿Me? 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 ¿Tú? ¿Me me? ¿Me? 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 ¿Te? pues por aquí más o menos por aquí más o menos vale a ver salir de la estación pero porque no sé estamos llenos de recursos pero lo voy dejando por aquí voy a mirar ahora en plan si podemos deshacernos de algo y nada y nos veremos en un próximo episodio así que nada cuidaos y hasta el próximo vídeo desvuelto chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!